La Escuela Secundaria Técnica Número 98, ubicada en el ejido Gabriel Leiva Solano, no cuenta con las condiciones para operar de manera óptima. Así lo señaló el director de la institución, César Ramos, quien pide a las autoridades atender de inmediato sus denuncias. César Ramos señaló que entre las necesidades prioritarias de esta institución estará atender la fuga del drenaje pluvial de la comunidad, que se encuentra dentro de la institución a unos cuantos metros de las aulas, ya que los malos aromas llegan hasta los salones de clases, provocando el malestar de los alumnos. Si nos han atendido, han mandado el camión y han desasolvado, pero esto va a ser un tema recurrente por la calidad de la obra. Entonces quisiéramos una respuesta definitiva a este problema, que es un análisis de la red sanitaria, si es posible que no pase por el interior de la escuela. Agregó que además del foco de infecciones al que se encuentran expuestos constantemente, el tema de seguridad también deja mucho que desear, ya que comparte que el único velador en la institución no se da abasto, por lo que pide a las autoridades de educación mayor consideración. Lamentablemente hemos tenido actos vandálicos al interior de la escuela, se han robado cableado, han dañado parte de la infraestructura educativa. Destacó que aproximadamente el 25% de los alumnos de la institución no tienen acceso a internet, por lo que regresar de manera presencial es un tema de urgencia. Realidad que no será posible si las condiciones de la escuela no mejoran. Para Meganoticias, Diana Urbina.